Hola que tal, mi nombre es Mauricio Treviño y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante controversial que he visto en las redes Es más, el día de hoy vi un video que la verdad pues me decidí a grabar este motoblog Pues vale la pena para que todos estemos enterados de lo que va a pasar Y el tema es la verificación de motocicletas que cabe mencionar que hoy en día los motores de los autos pues son muy semejantes a los de las motos Ya que son pues de 4 tiempos, full injection, enfreados por líquido y es más algunos hasta tienen convertidor catalítico Entonces pues en cierta manera pues es muy parecido al de un coche Así que si creo que los HP que contamina pues una motocicleta también los contamina un coche Aquí la única diferencia que yo veo es la energía que se utiliza para arrastrar al individuo que está utilizando el vehículo En este caso utilizar un coche pues son mínimo una tonelada que tienen que arrastrar ese motor Y en el caso de una motocicleta pues son 200 kilos a lo mucho Hay unas motocicletas mucho más pesadas pero en promedio pues si anda como en 200 kilos Entonces por obvias razones pues no se requiere la misma energía para mover una motocicleta que para pues mover un coche Además que si también consideramos el tiempo que nos tardamos en el tráfico Pues no son los mismos contaminantes que estamos generando a la atmósfera Pues ya que pues es muchísimo menos el tiempo que nosotros utilizamos la motocicleta Que en el caso de los coches este tener que estar en el tráfico todo el tiempo Pues se generan pues contaminantes bastante amplios que van directo a la atmósfera Me puse a investigar y de hecho hay algunos estudios que dicen que las emisiones que genera una motocicleta Son hasta el 50% menores a las de un coche Es más yo creo que hasta menores que los coches híbridos A pesar de esto las personas que se dedican a la cuestión ambiental en la Ciudad de México Pues ya cuentan con una norma que servirá como base para futuras verificaciones vehiculares Que la verdad esto pues la verdad si se me hace descabellado Ya que si se va a hacer un relajo porque pues los verificentros tienen que invertir En máquinas especiales para poder generar la verificación a las motocicletas No sé si esto se genere con rodillos especiales O no sé cómo en realidad funciona esta situación Y aparte pues va a fomentar la corrupción en los mismos verificentros Aparte de que pues nos genera un gasto adicional a nosotros como motociclistas Que de por sí el transporte en motocicletas es bastante eficiente Deberían el gobierno pues promover el uso de bicicletas, motocicletas Y otros transportes que son bastante eficaces Y a mi parecer contaminan menos debido a las cuestiones que les expliqué hace rato Y aparte poner atención a la cuestión del transporte público Yo sé que su teoría es que bueno si contamina mi camión Pero transporto a 30 personas Pero estos camiones están todo el día en funcionamiento Y la verdad pues este yo veo bocanadas de humo que saca cada camión Yo creo que más que nada más que buscar pretextos para recaudar a su fondo Que no tienen fundamentos Deberían de pues poner atención a esto del transporte público Y regularlo y hacer las verificaciones pertinentes a dichos transportes Para que no contaminen de esa manera Pero bueno lo único que nos queda a nosotros pues es este Defender lo nuestro ¿no? O sea yo me acuerdo que antes pues las casetas por ejemplo Nos las cobraban al mismo costo de un automóvil Y de hecho yo participé en distintas rodadas que eran de forma pasiva Y con base en fundamentos legales lograron este Pues reducir el costo a un 50% En este caso yo creo que esa es una muy buena opción Levantar la voz o sea Hacer rodadas pacíficas En las cuales exijamos de con un fundamento legal El hecho de por qué no se nos hace propio Que nos hagan verificar las motocicletas Además podemos hacer presión social Y compartir este tipo de videos Que la verdad lo único que hacen es informar a la gente Y poder realizar acciones Con las cuales podamos detener dicha situación Muchas gracias por ver mi video Suscríbete, dale like, compártelo Sígueme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Chau Chau